Los whatsapp personales de Teresa Campos a Vázquez acaban de forma monstruosa. Esto no es normal, clamaba el presentador de Sálvame, entre divertido y atónito asegurando que es como para volverse loco. Y desde luego no parece para menos. Jorge Javier Vázquez y Teresa Campos llevan semanas inmersos en un agrido conflicto. Todo comenzó con la entrevista de ella en Sábado de Luz. Se mostró huidiza, se negó a hablar de las polémicas que le rodean, solo quiso hablar de Mundo Arrocet y amagó con marcharse cuando se emitió un vídeo sobre el resto de informaciones que le rodean y le salpican directamente. Pero lo peor fueron las pullas que, en una especie de juego, le dijo al presentador. Todo ello sumó y Jorge acabó de estallar asegurando que ya ni quería ni podía más con Campos, pero tampoco con sus hijas, de quien esperaba una llamada. No es la primera vez que me maltrata en público, llegó a decir. Pobrecito. Sin embargo, con el paso de los días, Jorge Javier regresó al programa más tranquilo, dispuesto a dejar que las aguas se calmaran. Y esto tuvo un efecto inmediato, un mensaje de Teresa Campos. Lo recibió el miércoles por la mañana. Dudó si abrirlo por el momento y cuando lo hizo no pude evitar sonreír. Monstruoso de las galletas. Yo también te quiero. El texto muestra una clara disponibilidad a arreglar las cosas, pero es que hubo más. La presentadora le envió a Jorge Javier el comunicado con el que desmentía las deudas que dicen que tiene con Hacienda. Él lo leyó. Ella se lo agradeció e intentó hablar con él, pero aún es pronto para Vázquez. Pobrecito. Yo le escribí. También te quiero mucho, pero dame un poco de tiempo que cuando quieres eres muy pesada. Y cuando no quieres también, transmitió el presentador. Y es que ella intentaba llamarle, pero él le decía que iba a hacer deporte. Teresa insistía en su llamada. Y Jorge le respondía con un audio, que los espectadores pudieron escuchar en directo en Sálvame. Te recuerdo que estamos peleados. Yo me vuelvo loco. Este trabajo no es normal. Se reía Jorge Javier este jueves y es que para María Teresa este cruce de mensajes son sinónimo de la paz. Me ha respondido que haga deporte para que se me aclaren las ideas y riéndose me ha dicho te quiero. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.